El busto de Nefertiti ha cumplido su primer centenario de exposición ante el gran público desde que llegó a la colección egipcia del Neues Museum de Berlín en 1924. Este busto de la reina egipcia fue descubierto en una excavación en 1912 financiada por el comerciante y mecenas berlinés James Simon. La pieza se halló en el yacimiento egipcio de Amarna en una excavación realizada por el profesor Borchardt del Instituto Imperial Alemán de Arqueología Egipcia. La directora adjunta del Museo Egipcio y Colección de Papiros de Berlín, integrado en el Neues Museum, destaca los colores bien conservados del busto. La pieza llegó a Alemania en 1913 y se conservó en una villa de James Simon antes de que éste donara los hallazgos de la excavación a los museos de Berlín. El busto se exhibió por primera vez el 1 de abril de 1924 en el Neues Museum en el que actualmente se encuentra.